Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi hermosa gente el día de hoy? Espero todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar unos taquitos de papa con chorizo. Les comento que esta receta nos lo hacía mi mamá cuando éramos niños y cuando uno pasa escasez, se disfruta tan sabroso estos taquitos de papa y se los comparto con mucho cariño. Pero bueno, no sin antes darle gracias a Dios por este precioso día y por permitirme estar aquí con ustedes compartiéndoles esta deliciosa receta. Espero te guste, los ingredientes son fáciles de conseguir y realizarlos también. Así es que vámonos con los siguientes ingredientes para la receta del día de hoy. Al final del video, chequen por favor, ahí les voy a dejar el video de la salsa mixta que vamos a ocupar para estos taquitos. Y bueno, vámonos con los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a ocupar tortillas, ahí van a ser las necesarias. Vamos, aquí tenemos dos cucharadas de cebolla picada. Una libra de chorizo o longaniza. Aceite. Dos papas que las vamos a picar en cuadritos pequeños. Y sal al gusto. Esta receta es muy sencilla, muy fácil de hacer y muy sabrosa de disfrutar. Así es que estos son nuestros ingredientes para la preparación de esta deliciosa receta. Ahora, en un sartén ponemos a guisar la longaniza. Ahí la vamos a dejar cocinando. Por unos minutos. No le vamos a poner aceite porque la misma longaniza va a soltar su propia grasa. Entonces vamos a esperar unos minutos. Vamos a dejarlo aquí guisando unos tres minutos. Y regresamos. Después de tres minutos le agregamos la cebolla. Para que suelte ese rico sabor aquí. Todo guisadito. Lo vamos a dejar por un minuto más o menos. A que se acitrone la cebolla. Después del minuto de que se ha sofreído la cebolla. Así cortaditas en cuadritos pequeños. Rinde mucho la papa. Le ponemos sal al gusto. Y aquí vamos a dejar guisando por unos minutos. Esta receta es de mi mamá. Ella nos hacía los taquitos así. Como se los voy a presentar. Son recuerdos muy bonitos de nuestras mamás. Que sigamos la tradición, ¿verdad? De lo que nos enseñaron. Y nosotras enseñarles a las hijas, a los nietos, a comer delicioso. Estos son unos taquitos muy sabrosos. Tapamos y vamos a bajarle el fuego a temperatura media. Después de 10 minutos ya tenemos la papa suavecita. Ya aquí guisadita todo junto. Miren que delicioso se ve. Bueno, pues ya la tenemos lista para preparar nuestros taquitos. Calentamos unas tortillas en el horno de microondas o también en el comal se pueden calentar. O en un sartén. Y enseguida le vamos a poner nuestra papita deliciosa con chorizo que hemos preparado. Así le vamos a poner la cantidad al gusto. Al gusto, como ustedes quieran, el taquito de llenito. Así lo vamos a preparar. Así vamos a preparar todas nuestras tortillas en taquitos para llevarlas a freír. ¡Suscríbete al canal! Ponemos un poco de aceite en un sartén. Estoy ocupando aceite vegetal. Y esperamos a que se caliente. Y ya que se ha calentado, le ponemos nuestros taquitos. Le vamos a poner cuatro en este sartén. Le caben cuatro. Vamos a dejar a que se sofría, a que la tortilla quede doradita. Estos taquitos van a ser dorados. Se van a dorar en ese aceite. No ocupamos más. Después de tres minutos a temperatura media, le damos vuelta a nuestros tacos. Vean qué delicia de taquitos. Ya tenemos la tortilla doradita. Miren, no es necesario ocupar mucho aceite. Vean que con lo que le pusimos es suficiente. Y vean que todavía hay aceite. Miren, así es de que no se preocupen. Con estos taquitos no van a consumir mucha grasa. Y vean que así quedan de deliciosos estos taquitos. Antojables. Muy sabrosos. Económicos. Y ya para preparar nuestros sabrosos tacos de papa con chorizo, le vamos a poner esta combinación de cilantro con cebollita. Vean qué delicia. Y también le vamos a poner esta salsita. Aquí tenemos una salsita. Así vamos a preparar todos nuestros taquitos. Vean. Esta salsa que les estoy presentando es una salsa mixta. Ya la tenemos en el canal. Chéquense por favor. Al final de este video les dejo el video de la salsa mixta. Bien deliciosa. Y así, pues vámonos buen provecho a disfrutar de estos deliciosos taquitos. Gracias por acompañarme hasta este momento del video. Deseo de todo corazón que estén muy bien. Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en un próximo video. Si Dios nos permite. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a este canal que está creciendo. Ahí despacito vamos creciendo en la bendición de Dios. Muchísimas gracias. De verdad de corazón. Así es que espero que les haya gustado este video. Compártenlo. Compártenlo ahí en tus redes sociales para que tu familia, tus amigos se preparen esta delicia de tacos. Bueno, pues sin más que decirles ni que mostrarles. Estamos viéndonos en el próximo video si Dios nos lo permite. Bueno, sin más que decir. ¡Vámonos! Hasta la próxima mis amiguitas, mis amiguitos. Bye, bye. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Bye, bye.